Una ballena blanca que vivió 30 años en un acuario en California era capaz de imitar la voz humana, anunciaron investigadores el lunes. Un indicio de que quizá otros cetáceos también tengan esta asombrosa capacidad. Este es el registro original de sus sonidos que comprueban el hallazgo. Sam Ridgway, el principal autor del descubrimiento, cuenta que todo comenzó en 1984, cuando comenzaron a notar sonidos extraños en el acuario que la ballena habitaba junto a los delfines. Un buzo determinó con sorpresa que los sonidos cuasi humanos eran del cetáceo. Así que bajamos con nuestros instrumentos, micrófonos e hidrófonos y grabamos a la vez una voz humana y la voz de la ballena. Las comparamos mediante un análisis acústico y descubrimos que la voz del cetáceo tenía el mismo ritmo y tono que la voz humana, o al menos bastante similar, cuenta. Los investigadores llegaron a la conclusión de que la ballena había aprendido a imitarlos en un intento de mantener un contacto con los héroes humanos. ¡Gracias!